En Universidad Salazar somos protagonistas del cambio, fomentando valores humanos, profesionistas con honestidad, ética, decencia y responsabilidad. Tenemos en la Universidad Salazar miles y miles y miles de graduados. El 52% de los que hoy se gradúan tienen algún tipo de beca. Por eso somos la universidad más prestigiada de todo este estado. Generamos líderes capaces de inspirar y transformar a nuestro Chiapas, a nuestro México.